... Bienvenidos y bienvenidas a Lavadora de Textos... ...el espacio de la Televisión Canaria... ...para los que están empeñados en hablar y en escribir un poquito mejor... ...hoy, en este programa, nos hemos ido a hablar con Pedro Nel... ...un extraordinario chef colombiano... ...que reside en Tenerife y nos ha hecho esta pregunta. Hola, tengo una pregunta para Lavadora de Textos... ...¿cuánto de hispanoamericano tiene el habla canaria? Es verdad que a los canarios cuando vamos a la península... ...nos suelen preguntar si somos de Cuba, de Venezuela... ...y nunca faltará un venezolano que si nos oye hablar... ...nos preguntará que si somos paisanos. ¿Esto por qué sucede? La respuesta la tiene nuestro lingüista de cabecera Ramón Alemán. Hola Ramón. Hola Selena. El español que hablamos en Canarias está muy influenciado... ...por las variedades americanas... ...especialmente por el caribeño... ...y nosotros también le hemos dado, le hemos aportado mucho a América. Sin ir más lejos, la palabra gofio... ...está registrada en el Dicionario de Americanismo... ...pero vamos a darle una respuesta más detallada a Pedro Nel. El célebre cantante panameño Rubén Blades tiene una canción... ...titulada En Canarias en la que dice esto... ...es como el Caribe, no se parece en nada a España... ...y continúa... ...cuando se escucha hablar a un canario se reconoce la voz de un paisano... ...tienen la chispa y la picardía que tenemos los americanos. Lo que hizo Rubén Blades en esa canción fue dejar por escrito... ...el hecho incontestable de que la influencia de las hablas americanas... ...en la variedad canaria es algo más que evidente. El canario, como todos los dialectos del español de América... ...es una forma de hablar que procede de Andalucía... ...que regó por todo el Atlántico ese español moderno nacido en el siglo XV... ...ese en el que había desaparecido el fonema Z... ...y en el que apenas se usaba el pronombre vosotros. Además, Canarias ha sido durante siglos tierra de partida de migrantes... ...especialmente al Caribe, pero también a otros territorios americanos. Esos migrantes llevaron al otro lado del océano... ...una palabra tan nuestra como gofio... ...que hoy aparece registrada en el Dicionario General de la Real Academia Española... ...pero también en el Dicionario de Americanismo... ...de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Muchos de esos migrantes volvieron a Canarias, con o sin fortuna... ...pero todos ellos se trajeron en la maleta... ...parte del español que hablaban en las tierras... ...a las que viajaron en busca de mejor suerte. Lo hemos dicho más de una vez... ...desde el punto de vista lingüístico... ...Canarias es el país más oriental de Hispanoamérica... ...y en América siempre se nos ha visto casi... ...como una parte más de aquel nuevo mundo. Por eso, cuando Simón Bolívar le declaró la guerra a España... ...no dijo, españoles, contad con la muerte... ...sino, españoles y canarios, contad con la muerte. Y qué bueno es saber que Canarias y América... ...nos hemos aportado tanto mutuamente. Así que Ramón, muchas gracias por enseñarnos estos detalles... ...a veces desconocidos de nuestra identidad. Gracias a ti y a nuestros telespectadores. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos aquí, en Lavadora de Textos, en el próximo programa. Sean felices. Adiós. Gracias. 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 Gracias.